este vídeo que estoy haciendo no es con fines publicitarios de emigrar ni nada es basado en mi experiencia para que no los vayan a asaltar para que no vayan a pasar trabajo para que no gasten dinero necesario sino es basado en mi experiencia saludos tengan todo mi gente lo prometido es deuda recuerden que hace unos días les he estado comentando que le iba a hacer el mejor vídeo a mi entender que va a estar en las redes sociales sobre cómo emigrar sin coyotes es decir cómo emigrar gastando poco dinero o tratando de utilizar los coyotes lo menos posible ahí le va mi gente así que ya saben compartan denle like suscríbanse y denle a la campanita de notificación para que les salgan otros vídeos así como éste necesario que vayan anotando ahí para que el que quiera saliste del aeropuerto de nicaragua que te bajas del avión que estás todavía en el aeropuerto dentro del aeropuerto porque no estás ganando salir tienes que pagar lo primero 10 dólares ahí a aduana y entregar tus documentos de eso no hay ninguna duda creo que todo el mundo lo sabe de ahí saliste del aeropuerto de nicaragua y compras una línea una línea del teléfono o chic como se llaman allí en no lo compres dentro del aeropuerto dentro del aeropuerto sale un poquito más caro si no es tanta la diferencia así que no te mortifiques por eso puedes comprarla dentro del aeropuerto pero bueno para que sea este vídeo es para ahorrar por lo tanto voy a ir diciendo las cosas más económicas saliste de ahí del aeropuerto y al frente hay una gasolinera y compras el chic ahí en una línea ahí al frente en esa gasolinera ahí la compras compra la línea de marca claro ejemplo en cuba este cel en nicaragua la línea marca claro esa línea te va a durar fácilmente no le pongas ni saldo ni nada como lo mismo la compras va a costar de 5 a 10 dólares te va a durar los 5 días suficiente en 3 días debes estar en México y allá vas a comprar otro chic así que esa no te va a servir esa línea te va a servir desde nicaragua te va a servir traspasando honduro te va a servir en guatemala ya en la frontera con méxico ya no sirve todavía ahí pegadito a méxico sirve pero ya cuando cruces méxico ya no sirve así que esta es la primera información de ahí voy a estar leyendo si me ven mirando hacia abajo porque hice algunas notaciones para que no se me olvidara y fuera todo perfecto o lo más posible de ahí cuando compras este chic agarras un taxi para terminar del mayoreo ahí lo dice el taxi se lo dice para terminar el mayoreo ellos saben y allí coges un bus para jalapa que sale a las 3 y 10 de la tarde cuesta alrededor de 10 pesos cuando llegues a jalapa coges otro bus para la frontera con hondura de ahí un ciclomotor para cruzar para donde le pides a los motoristas que para los lugares donde se hace el salvoconducto ya antes ese salvoconducto costaba 250 dólares ahora es gratis y al frente fíjense hay hasta un resto de cruz roja que te dan comida te dan almuerzo con un refresco y todo gratis de ahí ya cuando tú agarras tu salvoconducto vas para terminal y coges un bus para Dailin ahí vas a ir llamar vas a ir llamando para Dailin para Dailin ahí mismo agarras ese bus para desde Dailin para agua caliente y de ahí agarras el coyote un coyote para la dirección que tú quieras esta ruta que le acabo de dar es la ruta el que tenga algún dinerito que va a pagar ya desde agua caliente hacia adelante ahora sí se viene lo chido como dice el sitio comunica ahora sí esta ruta ya que le voy a dar ahora es sin ningún coyote cero coyote desde el mismo aeropuerto de Nicaragua le empiezo llegan a Managua Nicaragua capital de Nicaragua y de ahí agarran para Jalapa eso le va a costar unos 10 pesos de Jalapa a la frontera con Honduras a la el pueblo que se llama el porvenir ya estando en Honduras recuerden sacan a sacan el conducto es decir voy a cogerlo por aquí para que sea más fácil para mí del cruce de Honduras se llama Trejo de ahí a Danlin Danli 5 pesos si es en moto 30 hasta ahora estaban en dólares de Danlin a Tegucigalpa que es la capital de Nicaragua de Honduras son 4 dólares o 79 lempiras lempiras es la moneda de Honduras Córdoba es la moneda de Nicaragua de Tegucigalpa capital de Honduras agarran para Aguascaliente son unos 30 dólares o 600 lempiras de allí de Aguascaliente agarran un taxi para frontera con Guatemala se llama esa parte paso de la trocha son 5 dólares del paso de la trocha ahí cuando pasan la trocha que ya están en Guatemala van a tener que darle 10 o 20 dólares a los policías recuerden el policía siempre te va a pedir una cifra más alta pero ustedes dicen que lo asaltaron que a los coyotes lo estafaron que no tienen mucho dinero que no tienen dinero que nada más tienen eso y le ofrecen 5 o 10 dólares y ahí si acaso le llegan a 20 pero en la cartera siempre tengan 5 o 10 dólares no tengan nunca más porque él le puede registrar los puede tocar y si te encuentro dinero se los va a quitar todo por lo tanto háganse bolsillo falso háganse en el borde del pantalón en doblez si escóndanse el dinero no lo tengan en el bolso porque si les roban el bolso se van a llevar todo el dinero también arriba el dinero en ropa en doblados recuerden entonces vamos repetimos cuando pasan cuando ya llegamos a Guatemala bueno les voy a volver hacia atrás disculpen de Managua a Jalapa de Jalapa a frontera con Honduras que se llama el porvenir el pueblito del cruce cuando cruza en Honduras se llama Altrejo y de ahí a Danlin de Danlin a Tegucigalpa de Tegucigalpa a Aguascaliente y de Aguascaliente ya a frontera con Guatemala que se llama Paso de las Trochas llegamos hasta aquí ahora del Paso de las Trochas van a ir para un bus hasta el terminal de Esquipulas son 5 dólares o 5 dólares de la terminal de Esquipulas hasta la ciudad de Guatemala es la capital el terminal de Guatemala son 17 dólares o 120 quexales perdón Lempira era en Nicaragua que sale perdón si Lempira era en Honduras que sale en Guatemala ahora es Guatemala Nicaragua la moneda se llama Córdoba Hondura Lempira y Guatemala quexales es decir llegamos del terminal de Esquipulas pedimos un bus hasta la ciudad de Guatemala 17 dólares o 120 quexales de la terminal de Guatemala cogemos un taxi hasta la terminal Starbus Starbus eso es donde venden café y esas cosas así son cadenas gringas cuesta 13 dólares o 100 quexales desde allí desde la terminal de Starbus hasta Tecumumán es el último pueblo de Guatemala que hace frontera con México eso va a costar unos 20 dólares o 150 ahora voy a hacer un paréntesis aquí 5 kilómetros antes de llegar a Tecumumán que es el último pueblito de Guatemala es donde se complica la cosa si esta parte la pueden hacer con Coyote mucho mejor porque solamente hay como 4 o 5 puntos de control ahí llegando Tecumumán en 4 o 5 kilómetros hay 4 o 5 puntos de control y ahí y los guardias todos van a perder dinero van a perder dinero se pueden bajar atravesar esa parte que tenga el Coyote el punto de control y coger otra guagua y así hay muchas motocicletas como tipo visitaisi también y motos de ciclos también que hacen esas rutas y no cuesta mucho esa parte como les digo desde Nicaragua hasta ahí es la parte más difícil si los 5 kilómetros antes de llegar a Tecumumán esa parte tengan mucho cuidado y es más si no tienen dinero para ofrecer a los guardias ni viajen porque van a perder todo el dinero los guardias todos quieren dinero no es muela de que te hayan necesidad de que te hayan un país bloqueado ni nada dinero es lo que quieren no te van a deportar recuerden en Nicaragua llegaste legal en Honduras te da un permiso para tú trasladarte por Honduras por 5 días y Guatemala es un país también muerto de hambre que no tiene dinero para estar deportando a personas lo ha hecho pero muy escasamente así que no tengan tanto miedo bueno llegamos a Tecumumán allí cuando llegan a terminar de Tecumumán van caminando o en bici taxis así de bicicleta hasta el río llega hasta el río vas caminando lo puedes hacer llegaste al río y cuesta cruzar el río de unos 20 a 30 que sales 3 dólares son 3 dólares más o menos cruzaste el río es una balsa de madera es una balsa con una recámara abajo inflada y arriba unas tablas no tengan miedo el río se ve como es muy oscuro agua churrosa agua de fango parece que es profundo pero no el agua no te llega a los huevos no te llega a las rodillas prácticamente no te llega y son muchachitos casi todos son hasta niños que alando la balsa o con un palo tipo venecia van cruzando ríos es un poco ancho pero súper bajito el agua no te da por las rodillas ni nada ni tiene presión ni nada los habitantes de Tecumumán cruzan todos los días a México a hacer comercio compran las cosas en México y las venden así que no vale para ello vale 10 pesos 10 pesos que sale son 50 centavos pero a ti te lo van a cobrar un poquito más de 3 a 10 dólares te van a cobrar eso es sin guía que son unos 20 que sale si son 3 dólares bueno cruzaste el río ya ya estás en México bienvenido a México primer pueblo de México se llama Hidalgo de ahí si quieres desde el mismo que está desde el mismo Tecumumán pagas 50 dólares y de ahí te llevan hasta Tapachula te dejan allí en Comar para que tú hagas tu primer trámite o algo o el motel que tú digas es decir o cruzas tú solo y allí en Hidalgo pagas son de Hidalgo esto es el primer pueblo de México y está a unos 10 o 15 media hora de Tapachula unos 15 a 30 kilómetros más o menos queda de Tapachula pero puedes pagar desde Tecum para que te lleven ya hasta Tapachula o estando en Hidalgo allí cruzas rápido porque allí si hay bastante policía cruzas rápido y te montas rápido en un bici-taisi eso que hay o moto-taisi y le pides que te lleven para Tapachula o a un motel o a mismo Comar y hagas tu primer trámite bienvenido a México como le dije bueno seguimos ya estamos en México podemos hacer las cosas legales podemos rentarnos podemos ir a Comar primero vas a Comar te dan te hacen un CUR a los días te llegan un correo entonces a los días o los meses entonces después vas a Inmigración y ahí otros días van y ya te dan tu visa de visitante esa visa de visitante o lo que estén dando en ese momento aquí a cada rato cambian las cosas eso es legal pero eso puede pasar meses ese trámite que acabo de decir en un segundo puede pasar meses cuatro, cinco, seis meses y quedarte tú ahí en Tapachula esperando que la vida en Tapachula no es fácil los trabajos son unas mierdas pagan poco y todo está caro porque hay miles y miles y miles de inmigrantes no solamente cubanos menezolanos haitianos africanos chinos bueno por lo tanto vamos a seguir nuestro camino ilegal pero sin Coyote verdad seguimos de Tapachula de Tapachula vamos a agarrar para Wistland Wistland son tres retenes en ese caminito de Tapachula a Wistland hay tres retenes el pasaje cuesta 25 pesos mexicanos esto es en bus acuérdense tiempo de Tapachula a Wistland es una hora distancia 45 minutos de tiempo que nos vamos a tardar el tiempo una hora perdón tiempo una hora distancia 45 kilómetros ya en Wistland cogemos para Escuintlán dos retenes en el camino precio 30 pesos tiempo 40 minutos distancia 50 kilómetros en Escuintlán cogemos para Mapastepec un retén 35 pesos 35 minutos de distancia 30 kilómetros en Mapastepec cogemos para Pijipan un retén un retén 45 pesos 60 minutos es decir una hora y 58 kilómetros de distancias de Pijipan disculpen los nombres cogemos para Tonalá en Tonalá de Pijipan a Tonalá va a haber un retén va a costar 55 pesos todo esto en bus el precio es en bus y 90 minutos es decir una hora y media de tiempo y 80 kilómetros de recorrido de Tonalá vamos a coger para Riaga de Tonalá Riaga hay cero retén 30 pesos 30 minutos de tiempo y va a ser 25 kilómetros ahora voy a hacer un par aquí si llegamos a Riaga es una etapa vencida muy buena porque esta es la parte difícil salir de Tapachula es la parte difícil cuando llegamos a México salir de Tapachula si llegamos a Riaga diré puedo decirle que tenemos el 50% del camino ya hecho llegamos a Riaga y fíjate que fue rápido ahora miren esta es una de las vías así de a poquito a poquito a pueblo la otra es que cuando llegan a Tapachula se van para Viva México en Viva México es un pedazo de tierra ahí con unas matas y al lado está un puesto de control de frontera de migración de frontera no porque no hace frontera con nada está en México y allí los cogen a ustedes hay un listado que ustedes mismos se hacen y llegan unas guaguas ya tarde noche 6 y 5 de la tarde pero tienen que estar temprano para notarse y están constantemente llegando guaguas y cuando ya hay 45 gente más o menos en los listados los montan unas guaguas y los llevan para Tuzla les hacen firmar un papel que tienen unos días para salir del país eso no lo hagan caso además ustedes van a estar ahí arriba lo van a llevar para Tuzla que es la capital de Chiapas Chiapas que es el de estos de Tapachula el estado donde pertenece Tapachula es decir cuando llegan a Tuzla ahí no los van a dejar a terminal por supuesto cogen un taxi un taxi más o menos le va a cobrar 300 pesos donde lo dejan hasta la terminal ADO de Tuzla en Tuzla cogen un bus que se lo van a dejar es donde único le van a permitir coger un bus ahí está hablando la terminal ADO A una D y una O ADO para en Tuzla de ahí para Arriaga es donde único le van a vender pasaje cuesta 117 pesos mexicanos nada más es decir unos 6 dólares más o menos un poquito más de 6 dólares casi 7 de ahí lo pueden hacer desde el desde Tuzla hasta la terminal de Arriaga ya que aquí fue donde terminamos ok entonces ahí nos unimos otra vez en dos vías distintas ya vieron para llegar a Arriaga ahora en Arriaga en la parte de atrás de la terminal hay unos taxis ustedes le piden a los taxistas que lo lleven para donde están las motos las motos que llevan los inmigrantes ok el taxista le va a cobrar unos 300 pesos mexicanos esa es una forma y de ahí donde están las motos van a coger de moto en moto unas 7 o 8 motos hasta llegar a Juchitán perdón hasta llegar a la colonia Emilio Zapata ok van a ser unas 7 o 8 motos la última colonia la última moto van a pasar por unas eh hélice esas que dan corriente para que sepan que ya es el último cuando lo vean cada moto le va a cobrar de 200 desde 100 porque hay una que coge de 100 pesos a más que es un triángulo pequeño desde 100 hasta 400 pesos casi todas están en 200 pesos son como 8 o 9 motos las motos van a ir llegan a un punto de control unos metros antes se bajan ustedes bordean el punto de control y del otro lado allá hay otras motos que los recogen los puntos de control para que tú veas todo lo que es eh falso aquí los puntos de control de la guardia eso saben están hasta cómplices ellos les pagan pero se cuida la imagen de que no pasa tampoco el descargo así que no tengan tanto miedo esos muchachos de las motos no tengan ningún peligro son tremendos te ayudan y todo te indican y todo y te dicen todo ni son abusadores ni nada en el camino cuando están caminando ustedes de moto en moto si traten de ir en grupito o en algo porque si puede haber asaltantes en ese tramo que nada más son 200 o 300 metros que vas a caminar pero en ese tramo puede haber algún asaltante ok bueno ahora vamos a retomar la otra vía llegamos a eh Arriaga no y Arriaga cogemos un bus esta es la la puerta retomamos en buses eh de Arriaga agarramos para San Pedro en ese camino hay tres retenes o como decía de moto en moto yo prefiero esa parte entiendes porque en un bus te paran y el guardia si no quiere dinero en ese momento te vas a regresar para acá la mayoría de las veces no te va a deportar pero te van a regresar para acá ok llegamos a la colonia Emilio Zapata recuerden que en el bus era Arriaga San Pedro en bus igual o como le dije de moto en moto pero llegamos igual a la colonia Emilio Zapata en la colonia Emilio Zapata ahí preguntan si van solo si no los lleva si los lleva el de las motos los va a llevar exactamente donde está el bus pero si no ahí preguntan donde está la terminalita y de la colonia Emilio Zapata a Uchitán hay tres retenes si van el de las motos se van ahí los van a dejar en una van en una guaguita y ustedes le pagan a él y él les va a cobrar de Emilio Zapata a Juchitán les va a cobrar cuatrocientos pesos mexicanos pero y ahí está incluido el pago a los guardias él va a pasar por los guardias él se puede bajar o le paga después como lo hacen como lo hagan a veces pero ustedes van a pasar libres él se encarga el de la guagua por lo tanto es la mejor vía si no también hay taicista se demora un poquito más y vale lo mismo casi es más que vale lo mismo pero él da un rodeo va dando rodeo cada vez que hay que estar los tres puntos de control el taicista por eso yo prefiero el de la guagua ah bueno llegaron a Juchitán llegaron a Juchitán en Juchitán cuando llegan a colonia Emilio Zapata también para los que no van a esta vía te estoy diciendo varias vías ustedes traten de acomodarse las ideas mías preguntan por el bus del sur agarran el bus del sur va a ser unos 150 kilómetros 25 dos horas y media y 105 pesos mexicanos ese es el bus de Emilio Zapata a Juchitán ok ok seguimos llegamos a Juchitán llegamos a Juchitán y se van para la terminal de Juchitán la mañana sola así que eh es un pueblito chiquito ok muy polvoriento pero chiquito allí si ustedes quieren coger bus no le van a vender pasaje porque le van a pedir un carnecito que los dan en Tapachula que es el que piden el permiso el que te vende el que te vende el pasaje en la terminal a él le importa tres pingas tres verocos si es falso o verdadero por lo tanto tú al frente hay una papelería y ellos los venden vale 40 pesos mexicanos o más a 60 pesos mexicanos allí en la terminal van a ver mil emigrantes si no sabes exactamente llegar a donde vende eso le preguntas a cualquiera y él te va a indicar que están que ya ya los compraron y así que esté comprando un pasaje tú le preguntas el carnecito que te va a vender en una papelería de esa va a ser falso pero el que te vende el pasaje no es su trabajo si es falso o verdadero a él lo que le importa es que tú le enseñes el carnecito ese si porque hay cámaras grabando lo hace cosa o como quiera porque no es su trabajo y aquí la gente no se importa lo que no le interesa compra el carnecito y entonces ya con su pasaporte compra un pasaje para donde vayan a ir ahora vamos a seguir de ahí yo cuando fui a buscar a mi papá lo compré de Juchitán a Oaxaca a Oaxaca como O A X A C A siempre he dicho Oaxaca pero se dice Oaxaca y Oaxaca del Sur de Juárez son unas 5 o 6 horas más o menos 6 o 7 horas casi 8 puede ser si porque yo compre como nos salimos como a las 11 de la noche llegamos como a las 6 de la mañana más o menos alrededor de 7 horas y cuesta 600 pesos ese pasaje hay dos puntos de control que es lo recomendable cogerlo ya en la noche pues aunque llegue ese día ahí espera que llegue las 10 de la noche en el digamos en el en el en el pasaje de las 10 de la noche más o menos 11 o 9 y pico cuando menos ya de noche pasa los dos puntos de control el guardia si los va a bajar a todos va a pasar puesto por puesto en el bus pidiéndole a todo el mundo su identificación cuando ven que son extranjeros sin sin estar legal los bajan pero allí lo que van a pedir es dinero alrededor de mil pesos mexicanos es decir van a ser dos puntos de control quizás uno no te pare pero uno al menos si te va a parar esta es otra de las malas que a veces allí también quieren hacer todas a veces no van a querer dinero de vez en cuando tienen que trabajar y que sí porque y a veces te van a a retener ahí y te van a virar para atrás esa es la mala pero este viaje de migración también es a la suerte ok pero bueno ahora vamos por la parte otra ruta llegamos a Juchitán y cogemos para Tehuanaetepec Tehuanaetepec retenes cero retenes 35 pesos 40 minutos de distancia de camino 25 kilómetros llegamos a Tehuanaetepec y ahí cogemos para Oaxaca de Juárez de 2 a 6 retenes 200 pesos cuesta el camino 6 horas de camino 250 kilómetros ok ahora otra ruta más que también pueden conocer cuando llegan a Juchitán pueden vayan para Salina Cruz cojan para Salina Cruz en Tais queda cerca ahí pregunten donde están los buses de Salina a Santa María Huaculco 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 es decir de Juchitán vayan para Salina Cruz y de Salina Cruz para Santa María Santa María Huaculco de Huaculco de Salina Huaculco cojan luego para Puchutla 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 ajá Puchutla en esas direcciones hay dos retenes una se rodea fácilmente en la moto también entienden y la otra es una montañita chiquita que también se rodea caminando luego de ahí pagas directo ya a Oaxaca ok ahora llegando a Oaxaca ahí te vas para la terminal ADO y coges un pasaje igual el carnesito aquel que compraste en Juchitán no lo vas a botar porque lo vas a necesitar también allá ya con ese mismo allí en la terminal de Oaxaca compras un pasaje para el DFIA para la capital de México pero pides para la terminal del norte recuerda esto que es muy importante de Oaxaca para la terminal del norte pero que pase por Puebla ok el camino en la guagua que pase por Puebla no es que ejemplo vamos a suponer que estamos en Oaxaca y que de aquí vamos para el DF directo no un camino que pasa por Puebla porque por Puebla porque el camino está lleno de montañas en la geografía es difícil es una carreterita de Bahía para acá y no hay muchas condiciones para crear puntos de control y un solo punto de control y nunca para y el paisaje es hermoso aparte lo van a disfrutar créenme es súper hermoso montañas laderas y más laderas todos verdes todos cantilados y cosas es decir volvamos a lo interesante a lo que nos importa y dejemos el paisajismo de Oaxaca ya para Terminal ADO en el DF Ciudad de México Terminal del Norte ok no se lo olvide cuesta 500 600 pesos el pasaje también y nos tardamos alrededor de unas 5 6 horas también ok ya llegando a la capital de México DF pueden hacer lo que les dé la gana vayan a migración vayan a comer yo les recomiendo que si vayan a migración o sea que papeles allí o algo se establezcan allí allí ya pueden usar el Sibipión recuerden que tenemos un video subido de Sibipión como llenarlo paso a paso recuerden que tengo el récord y no me fui de la persona que más rápido le llegó el Sibipión en solo 7 horas a mi me llegó la cita de Sibipión recuerden ahí está tenemos el video subido eh bueno muchachos como les digo ya aquí están en Ciudad de México ya están súper bastante tranquilos ahí rentense trabajen esperen la cita no se vayan a entregar para Estados Unidos ni nada no se vayan a entregar ilegal ni nada esperen su cita y es con calma puede ser como a mi que me llegó a las 7 horas o puede ser como otras personas a los 5 meses es calma no se pongan tiempo de llegada pónganse metas a cumplir primera meta llegar a Tapachula llegar a Nicaragua segunda meta llegar a Tapachula segunda tercera meta llegar a Riaga cuarta meta llegar a Oaxaca o a Juchitán y de Juchitán Oaxaca y de Oaxaca el DF DF llenar el Sibipión encontrar una renta buena ponerme a trabajar si no tengo nadie que me manda dinero a Estados Unidos si estas haciendo el viaje así sin dinero es porque no tienes un familiar que te apoya duramente a Estados Unidos así que pónganse a trabajar y a esperar a que llegue la cita llegó la cita feliz viaje y que cumpla tu sueño americano otra última recomendación que voy a hacer todo esto es para el que no tiene dinero el que tiene dinero que pague un guía se los recomiendo un millón de veces pague un guía porque con un guía es perfecto el viaje casi siempre al que deportan es porque está viajando así como lo acabo de hablar yo si tienes dinero no seas tacaño que no es un gasto es una inversión en tu vida paga un guía tengo cien mil guías que te lo puedo recomendar así que se lo digo si tienes dinero paga un día no seas tacaño que no es un gasto es la inversión de tu vida es más que es lo mejor inversión que vas a hacer en tu vida si no viajas así así que muchachos recuerden esto lo voy a decir de último porque es para que llego a final del video en el primer comentario del video les voy a dejar le voy a dejar un escrito de otra forma como viajar que está emparejada con lo que acabo de decir de como viajar ok algunos detalles que eran muy largos de decirla y preferí escribirlas así que ya saben mi gente cuídense estos videos este video acuérdense no es con un fin de que emigre ni nada es a través de mi experiencia como emigrar ok para que no le pasen algunas cosas que me pasaron a mi cuídense y que todos cumplan el suyo americano y el que no quiera irse para Estados Unidos aquí en México yo vivo en México se vive súper súper bien cuídense suerte y y y y